El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. En la primera lectura, este es el segundo libro de los Reyes, capítulo 22 y el 23, se narra uno de los momentos importantes en la historia del pueblo de Israel. Ya después que Moisés, en el monte Sinaí, tuvo esa experiencia con Dios, se establece la alianza, los diez mandamientos, Moisés que baja de la montaña, de la montaña Sinaí, le lee los diez mandamientos, y le pregunta al pueblo, ¿quieren entonces hacer esta alianza con este Dios? Él será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo, y demostramos que Él es nuestro Dios, y que somos su pueblo siguiendo estos diez mandamientos. El pueblo israelita aceptó y pues ahí se hizo una alianza, Él es nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo. Pero ya después de ese tiempo, pues hubieron invasiones, hubieron guerras, exilios, se destruyeron en una de las invasiones, destruyeron al templo, muchos de todos los artículos religiosos se perdieron, y generaciones, tras generaciones, tras generaciones, como que se olvidaron de esa alianza. Así que llegaba un momento en la historia del pueblo de Israel, que está el rey Josías, que se ha encomendado la tarea de reestablecer el templo, el templo que ya estaba destruido, y lo empiezan a construir, y tratan de tener una cierta renovación religiosa, un cierto resurgimiento religioso, un renacimiento religioso, y algo que marca ese comienzo fue cuando descubrieron, que ya se había perdido, y lo encontraron así, parece como que de casualidad, entre la ruina del templo, encontraron lo que aquí se describe, he hallado en el templo el libro de la ley. Ahora, cuando hablamos del libro de la ley, primero, que no es un libro como esto es un libro, no, aquí lo duro, no, en el tiempo sería papiros, no, es un rollo. Y lo más seguro, en referencia al libro de la ley, estamos hablando de Éxodos. Recordemos que en Éxodo 20, capítulo 1 al 17, capítulo 20 del 1 al 17, son los diez mandamientos. Éxodo 20 del 24 al 26, son las instrucciones que da Dios de cómo rendir culto, un culto religioso, cómo construir los altares. Éxodo 21, capítulo 21 al 23, son leyes en referencia a cómo relacionarse los unos con los otros, cómo sería el tratamiento justo, justicia social, pero mayormente sobre las, cómo deben ser las relaciones interpersonales. O sea, aquí está el profeta, los sacerdotes, leyendo del libro de la ley. Entre ellos está el rey Josías y todo el pueblo reunido, escuchando después de, quizás muchas de esas personas nunca habían escuchado sobre la ley, ya que han pasado generaciones y generaciones y muchas crisis y guerras, invasiones, esclavos volvieron de todo un poco y ahora están escuchando de que nuestros antepasados hicieron una alianza con un Dios y los mandamientos, esto es lo que, la conducta que teníamos que tener, cómo relacionar los unos con los otros. Y en ese momento el rey Josías decide, pues de ahora adelante, renovamos esta alianza, renovamos este compromiso y de ello se da esa renovación, ese renacimiento religioso. Varios puntitos que me gustaría. Uno es recargar la importancia de la iglesia con su papel de asegurarnos que no se pierda el libro de la ley. O sea, a la iglesia se le han encomendado los libros de la ley, los tesoros de nuestra fe, las enseñanzas que hemos aprendido, eso se le confía a la madre iglesia para que no vaya a pasar como pasó en este tiempo que se perdió y ya no se sabía nada. Así que uno de los papeles importantes de la iglesia es salvaguardar y promover estos tesoros de nuestra fe y con ello su papel profético de proclamar, de retar, de hablar contra cuando no estamos cumpliendo nuestra alianza, cuando estamos violando las leyes establecidas entre Dios. Eso es un punto. Y el papel de ser profético, pues la iglesia tiene que hacerlo aun si nadie está escuchando, aun si en un mundo secular como lo estamos viviendo ahora, un mundo pagano, un mundo donde podemos decir hay una necesidad de una renovación religiosa, hay una necesidad de un resurgimiento moral y ético, hay una necesidad de que una vez más ese renacer, ese renovar nuestro compromiso con nuestro Dios. Entre tantas cosas que uno ve las noticias, ve el mundo alrededor y dice, wow, es que estamos en necesidad de un renacimiento religioso. Pero un renacimiento religioso, cuando lo vemos, hace falta que llegue un rey Josías que venga y que convoque a toda la humanidad y que nos encamine en una renovada compromiso con Dios. Pero es fácil apuntar hacia afuera. Y no se nos olvide, nosotros tenemos un rey, no hay que esperar al rey Josías, tenemos al rey Jesucristo, Cristo rey, el rey del mundo, que todavía está presente entre nosotros, eucarísticamente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. No hay que esperar a que llegue un rey, el rey ya está con nosotros. Y quizás no hay que esperar que las cosas se hagan de afuera, hay que comenzar desde adentro. O sea que una renovación religiosa es una renovación de nuestro primer amor con Dios. A ver, ¿recuerdan ustedes, cada uno de ustedes, ese primer encuentro que tuvieron con Dios? Cuando Dios de repente era algo real. De seguro todos aquí veníamos a misa porque nuestros padres nos jalaban de las orejas, vamos para la misa, esto es importante, y ahí le llegaban a la misa. Pero hubo un momento en tu vida, quizás un poquito entrando en edad, en que de repente quizás tuviste una necesidad, una crisis, y de repente Cristo como salvador tuvo sentido. Cristo vino a salvarte y tuviste una experiencia que después de ese momento no podías negar de que habías tenido un encuentro, una relación, una experiencia que quizás no pueden ni explicarlo, de que Dios existe, de que es mi Dios, que Él está para mí y que es mi todo. Es importante para pedir un renacimiento religioso, una renovación moral, el primer paso es renovar nuestra relación con Dios, recordar ese primer amor. Y no solamente recordarlo, y con frecuencia esto es lo que es evangelizar, dar testimonio de las experiencias que uno ha tenido con Dios, con otras personas, no solamente el renovar ese primer amor, sino el segundo paso, hay que cultivarlo. O sea, con frecuencia hablamos de Dios, le pedimos a Dios, pero con cuánta frecuencia nos sentamos a dialogar con Él, a cultivar una relación con Él. Con frecuencia hacemos muchas cosas para Dios, pero esas cosas que estás haciendo son cosas que Dios quiere que tú hagas o simplemente lo estás haciendo porque tú crees que eso le gustaría a Dios y se lo haces para Dios. cuando Dios lo que quiere es hacerlo contigo, no que lo hagas para Él, Él quiere ser parte de tu vida, quiere ser parte de tu diario vivir, de tu convencer, de tu platicar, o sea que primero recordar ese primer amor y segundo hay que cultivarlo y se cultiva igual como se cultiva una relación con una amistad, con una pareja, con un familiar, hay que pasar tiempo, hay que compartir, hay que hablar, hay que perder tiempo juntos para entonces así cultivar ese amor, o sea que para que se dé un renacimiento religioso, una renovación moral, un resurgimiento ético, moral, religioso en la sociedad, pues tienes que comenzar tú, porque si vamos a ver el resumen de toda la ley y todos los profetas ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo note que todo esto es una relación con el otro mi relación con Dios mi relación con el prójimo y hasta mi relación conmigo mismo como me trato yo mismo y buscar la mejor manera de tratar a los otros y relacionarme con Dios así que si pensamos renacimiento religioso ay si haría falta que llegara un líder quizás un líder político un líder de la comunidad y nos encaminara a una renovación religiosa y esto ya tenemos al Rey y es Cristo nuestro Salvador lo que sí es que hace de que cada uno de nosotros renueve esa relación con el Cristo Rey recordando ese primer amor cultivando ese diálogo esa relación ese amor con Cristo Rey y profundizando cada vez más así que mientras leemos las escrituras terminamos con el Evangelio las últimas palabras así que por sus frutos los conocerán así que queda de cada uno de nosotros que con nuestros frutos debemos a conocer de que estamos encaminándonos a una renovación religiosa pero implica cada uno renovar su primer amor cultivar ese primer amor y profundizar en ello y el amor con quien con Dios el Cristo Cristo Rey para que así en ese amor de Cristo podamos amar al prójimo como a uno mismo que así sea para cada uno de nosotros Amén